Jaime se ha reunido con sus amigos de la cuadra para pintar una esquina del barrio que está en mal estado. La comunidad reunió dinero para comprar los materiales, pero para contratar a un pintor profesional no les alcanzó. Una red volucionaria sugirió que buscaran en la red para saber cómo empezar este bonito proyecto. Veamos qué encontraron. Lo primero que la red les ofrece son portales para comprar las herramientas que necesitan, como homecenter.com.co, constructor.com.co y páginasamarillas.com.co. También pueden acceder a páginas que hablan de tipos de pintura y técnicas para pintar como pintumel.com, archis.com, bricopage.com, comunidad.biensimple.com, lapipadelindio.com. Si buscan bien, encontrarán programas fantásticos como el de El Alba Simulador de Ambientes, que les ayudará a definir qué color quieren usar. Y bueno, para estar más seguros de cómo empezar, pueden entrar a YouTube, que siempre cuenta con interesantes canales de diseño como el de Sodimac, que les ayudará con tutoriales rápidos y precisos. Después de esta productiva búsqueda, Jaime y todos los de la comunidad están preparados para dejar la cuadra como una obra de arte. Recuerda comprar en sitios especializados en el tema y en compañía de la persona que va a pintar.